¿Este es? ¿Sí? ¿Ya sabes? ¿Vas a poner la pausa? Sí Puro coco Puro coco Aquí vienen los esposos Artiga Ya para la recepción ¿Todo vos? ¿Eso puede estar acá? ¿Eso puede estar? ¿Todo vos? ¿Todo vos? Ahí está mi... ¿Todo yo creo que hizo lo que no tiene? ¿Qué? Aquí viene producción de... Achaí viene El medio mismo Hoy me la termino ¡Pobre viejo! Mire que guapa, andarete No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.